El mar conoce bien la historia del puerto de Isabela de Zagua y de su pueblo, de cuando existía una sola calle y los vecinos cruzaban sobre puentes de madera para llegar a sus casas construidas sobre el agua. Era conocida como la Venecia de Cuba, uno de los puertos más importantes de la isla y la única salida al mar de Zagua la Grande. Isabela de Zagua era el puerto que estaba ubicado en el centro de la costa norte de Cuba, más cercano a los Estados Unidos. Fue inaugurado y abierto al comercio en el año 1844. Hoy nos encontramos precisamente aquí en el poblado de Isabela de Zagua, o sea, uno de los pueblos que pertenecen al municipio de Zagua la Grande en la provincia de Villa Clara. Este fue uno de los puertos más importantes del país en el siglo XIX y parte del siglo XX. Hoy por hoy te invito a que me acompañes para conocer más de la historia y recorrer cómo está este pueblo, que fue en algún momento uno de los sitios más importantes de la economía en Cuba y que hoy prácticamente está en ruina. Así que te invito a que me acompañes. Yo soy Cari Sánchez y si hasta ahora no te has suscrito, por favor, suscríbete. Regálame un like, déjame un comentario y quédate hasta el final de este video para que me diga qué te pareció. Sin más, vamos a comenzar. Bueno, caballero, ahora mismo nos encontramos como tal en lo que se conoce como la Marina de Isabela de Zagua. Díceme, Yoni, que esto se hizo hace poco tiempo, o sea, que no es algo que estaba construido desde los inicios del puerto, sino que es más bien como algo recreativo que se construyó después. Y bueno, es este espacio precisamente que encontramos. Esto viene siendo como un ranchón, un restaurante. Y bueno, para acá podemos ver las mesas, las sillas. Y bueno, allí se ve hasta un yate. Discúlpenme que yo no sé mucho de navegación. No sé si es un yate. Esto sí es un muelle. Y entonces estoy viendo que está cerrado. No sé si abrirá en algún momento, o sea, más tarde. Pero bueno, lo pueden observar aquí que este viene siendo como un muelle. Ahí hay un yate. Y para acá se hacen distintas actividades acuáticas. Y vemos las bicicletas y los botecitos y ese tipo de cosas que les estaré mostrando un poquito más adelante si volvemos a dar la vuelta para ver si ellos abren o empiezan a prestar algún servicio. Y yo les muestro cómo es esto aquí. Yo nunca había venido aquí. O sea, ya había oído mencionar lo que es Isabela de Zahua. O sea, el puerto que fue tan famoso. Conocido como la Venecia de Cuba precisamente porque la mayoría de las personas construían sus casas sobre el agua. Y entonces me están diciendo que por acá hay muchos negocios, muchos restaurantes que están construidos así como estaba al inicio. O sea, que están sobre el agua. Así que nosotros llegamos aproximadamente hace 30 minutos y hemos estado sentados y no hemos caminado absolutamente nada. Así que ahora vamos a conocer, vamos a hacer un bojeo a este sitio para poder ver. Y también me han hablado de cómo están las construcciones aquí. O sea, las casas, el pueblo, que ya es un lugar como que está en crisis, por decirlo de algún modo. Que está bastante deteriorado. Así que nada, vamos a comenzar a caminar por el pueblo de Isabela de Zahua para que ustedes puedan ver y observar cómo se encuentra el lugar donde se encontraba uno de los puertos más importantes del país. Y que hoy por hoy mayor parte de este sitio está en ruina. Bueno, ahora estamos caminando por aquí y nos encontramos una construcción un poco curiosa. Ahora, cuando pasábamos por ahí, es que quedan dos paredes nada más. Supongo yo que fue una construcción que tenía que ver, por supuesto, con el puerto de Isabela de Zahua. Ya hoy por hoy muchas de estas construcciones están en ruina. Ahora mismo estamos entrando a lo que es como que el muelle antiguo, no el muelle que le estaba mostrando de la Marina, que es un muelle más moderno, algo como más turístico, de modo recreativo. Miren este muelle cómo se encuentra en estos momentos. Miren cómo hay vigas, cabillas por fuera del cemento de estas construcciones. Este muelle fue muy importante porque era el muelle como tal del puerto de acá de Isabela de Zahua. Y estuvimos leyendo, buscando datos sobre este sitio. Y bueno, encontramos que en este muelle podían atracar ocho buques a la vez, los cuales embarcaban en un aproximado de 41.600 sacos de azúcar de 200 libras, 250 libras de 200 o 250 libras en cada día de trabajo. Dicen que llegó a coger 300 barcos en un año y 42 buques en un día. O sea, aquí se exportaba y se importaba. O sea, también lo que se producía se exportaba y venía mucha mercancía que se importaba de otros países. Recuerden que este era el puerto, o es el punto más cercano a los Estados Unidos. O sea, que era un lugar de mucho comercio. Y bueno, aquí lo mismo llegaba miel, alcohol, azúcar, que cualquier otro tipo de productos. O sea, esto era el lugar de comercio más importante del centro del país. Y por como le decía, estaba muy cerca a los Estados Unidos, había muchas posibilidades de negocios, de inversiones. Se dice que este sitio, muy aparte de haberse llamado, o sea, la Venecia de Cuba, por lo que le dije anteriormente, las casas que estaban sobre el agua, sino también que era un lugar conocido por las ventas de marisco. O sea, es un pueblo de pescadores donde había muchos negocios y la mayoría de los restaurantes lo que vendían eran marisco. Hasta el sol de hoy, o sea, hasta el día de hoy, en este lugar, este lugar es caracterizado y reconocido como un sitio donde las personas vienen a comerse ese tipo de platillos. O sea, se están especializados en ventas de platillos de marisco. O sea, que es un sello de este lugar. Cuando vengan acá a Isabela Desagua, lo que van a encontrar en su mayoría, muy aparte, no sé si haya comida criolla, pero lo que van a encontrar es la venta de platillos de marisco. Estamos en el muelle y miren qué vista más hermosa. El sol no está muy fuerte en estos momentos. No, hasta ahora. Nublado parece el día. Sí, pero hace un vapor. Es increíble. Llegamos y aquí no hay corriente. Yo no sé cómo cocinarán ellos. Yo supongo que los restaurantes tengan o su gas o sus cocinas de leña. Porque yo les estaba diciendo a Jonathan, si aquí no hay corriente, que hasta las 4 de la tarde no nos vamos porque vinimos en un pasadía. Le estaré dejando aquí el número de la agencia. Rico Turismo es una agencia particular que se encarga de hacer pasadillas en Santa Clara, distintos lugares. Entonces, con ellos pueden visitar este sitio, los que sean de acá de Cuba o los que vengan de visita. Pero bueno, esto nos costó en moneda nacional. Al final les estaré diciendo el precio. Fue bastante económico, así que no se preocupen. También estamos bien cerca de donde nosotros vivimos. O sea, que es un sitio asequible. Así que nada, vamos a caminar un poquito más por el pueblo. Ya ustedes están viendo aquí conmigo el puerto o la vista. Johnny está impresionado y a la vez cansado. Anoche tuvimos 8 o 9 horas de apagón. No sé. No me puedo quitar las gafas porque tengo unas ojeras increíbles. Pero bueno, vamos a seguir hablando y conociendo sobre este sitio que está bien curioso. Y bueno, me estoy maravillando con las cosas que estoy viendo y lo que estuve leyendo sobre este lugar. Aquí hay varios restaurantes. Mira, mami. Sí, ese se llama Cayo Esquivel y parece que aquí tienen planta, Johnny. Se escucha el ruido de que hay una planta. Tienen que tenerla porque hay falta de corriente. No, para mantener un negocio deben tener una planta. Mira. Casi todos son... Casi todos los restaurantes tienen caney que van al mar. Ajá. Ah, pues vamos a estar caminando por aquí para poder ver esos sitios y poder mostrárselo a ustedes. Oiga, pero esa planta debe dar dolor de cabeza. Para dormir con eso puesto hay que tener aire acondicionado. Bueno, aquí este restaurante se llama El Bucaneo. Muy temático. Tiene un pirata y bueno, y un cañón afuera. Mira, Johnny. Está bonito el lugar. Bueno, por lo visto aquí los negocios son bastante prósperos porque veo que tienen sus neveras, sus plantas. Miren esta casa, caballero. Las construcciones aquí me he maravillado. Que veo muchas casas cayéndose y sin embargo de este lado nos encontramos una construcción bien estructurada, mantenida, moderna. Y bueno, y estas son entradas a los distintos negocios que hay por acá. Me dijeron que casi todos tienen los caney, las escaleritas que van ya directo al mar. Y bueno, esto está bien temático, lo que son los tritones, las sirenas y esas cosas. Miren para este lado la casa de madera que les mostraba que estaba como que en derrumbe. Y al lado sin embargo una casa de mampostería en construcción, otras de teja. Y bueno, como es en Cuba normal encontramos estructuras y edificaciones bien diversas. Y miren los famosos caney que están en medio del mar. Dicen que ya con el tiempo la mayoría de las personas como que han salido de esos caney y bueno, ya viven en viviendas normales. Ya que Isabela de Saguas ha sido azotada por numerosos ciclones. O sea, ha habido mucho abandono en este sitio. Y bueno, los ciclones han acabado con este burlado. Además con las construcciones que están mayormente bien pegadas al mar. También del éxodo masivo al ser uno de los puntos más cercanos a los Estados Unidos. Se dice que en los años 91, a crisis migratoria. Y de este lugar fue de donde más personas salieron directo a los Estados Unidos. O sea que... ¿Por la cercanía? Sí, por la cercanía, exacto. Porque es el punto más cerca. ¿Es algo recto? Sí, es recto. Esto es hasta la florida. Y entonces, bueno, debido a ese éxodo masivo también es un pueblito, se puede decir que envejecido. Mucho de las personas que viven en este sitio no quieren mudarse porque han vivido toda su vida en este lugar. Son pescadores. O sea, están adaptados ya como tal a vivir acá. Y no les gustaría mudarse a otro lugar. Aunque sí se nota la soledad del pueblo. O sea, la mayoría de las personas que están aquí porque tienen un negocio o porque ya son personas ancianas que no tienen posibilidades de mejorar su estabilidad en este sitio. Bueno, esto es parte de lo que se conoce como el malecón de aquí de Isabela, pudiéramos decir. Porque me dijeron que hay un malecón acá y suponemos que esto es ya parte del malecón. Y bueno, miren qué cercanas están las viviendas aquí al mar, caballero. Esto es un riesgo también porque, bueno, Cuba es un país numerosamente azotado por ciclones y por huracanes. Y imagínense, estamos en todo el litoral de la costa norte, del centro del país. O sea, que es muy probable que en un mal tiempo el mar se meta por acá adentro. O sea, pero aún así hay muchas construcciones y negocios. O sea, muchos negocios aquí. Yo digo que la mayoría de algunos son de madera por si pasa el ciclón, que no cueste tanto arromarlo de nuevo. Y pueden observar que ya esto aquí es tipo una playita, hay sombrillitas. Y bueno, hay una cafetería con música que mejor nos alejamos para que el copyright no nos baje el video. Pero bueno, estamos viendo, vamos a ver si se puede dejar el click y la música no se escucha tanto. Bueno, entonces suponemos que para allá, después de esos callos, ya viene como tal lo que es la Florida. Sí, o sea, mar abierto que da hasta allá, hasta la Florida. Entonces, dicen que desde el año 1959, que se vieron interrumpidas ya las relaciones de Cuba con Estados Unidos, fue que se cerró como tal este puerto. Porque realmente la principal actividad económica que había era el intercambio principalmente con Estados Unidos, ya que era el puerto más cercano, como les estaba diciendo ahorita. Es decir, que a partir del año 1959 hasta acá, este puerto como tal dejó de funcionar. Y el pueblo comenzó a quedar en una especie de abandono total. O sea, la vida que había en este sitio fue decayendo. Y bueno, ya con el paso del tiempo hicieron una marina que les mostraba al principio, que eso fue como una especie de turismo local, o sea, para cubanos. Eso lo hicieron como para ferias de turismo que iban a ver aquí en Zahuala Grande, junto con el hotel y eso ahí del... El hotel de Zahuala. El hotel de Zahuala. Y junto con esto lo ignoraron para ferias de turismo. Sí, pero realmente esto ha quedado como para un turismo nacional, porque bueno, ustedes ven, no es la marina de Varadero, no es ese tipo de sitio. O sea, es turismo nacional y se viene, se pasa un buen rato. O sea, las personas locales por lo menos vienen hasta acá y eso. Pero en general el pueblo ha quedado como que en abandono desde que cerró el puerto, por supuesto. Ustedes pueden ver que hay casas de madera destruida y bueno, construcciones abandonadas. Así que se pueden imaginar. Miren qué bonitas las temáticas aquí de los restaurantes. Todos tienen sus estatuas. Este se llama El Marinero. Y bueno, a mí me gusta porque me llama la atención que tienen los canesitos metidos en el agua. Y cada uno según el nombre. Ahorita vimos una escultura de una sirena, un tritón. El bucanero. Exacto, el bucanero que tenía un pirata. Según el nombre que tenga el restaurante, es la temática como está decorado el sitio. Yo quería venir aquí. ¿Tú querías venir aquí? Claro. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el marisco. Ah, ¿te gusta el mar? ¿No te gusta el mar, pero te gusta el marisco? Sí. ¿Y por qué no te gusta el mar, Johnny? Porque no se nos da. Estamos embarcados. Bueno, Johnny, esto aquí viene siendo como una calle, ¿no? Sí, seguimos caminando por aquí. Y miren, aquí hay una casa de placa con su buen spli. Tendrán plantas, pero bueno, ahora no hay corriente. Aquí tenemos casa de madera. Sí, casa de madera de puntal alto. Mira, esa vivienda sí se ve bien antigua. ¿Este pueblo es muy antiguo? Sí, o sea, Zahua fue el segundo municipio más importante de Villa Clara, o sea, después de Santa Clara. Después de la Villa de Santa Clara. Así que me imagino que las personas llevan mucho tiempo viviendo aquí la gran mayoría. Mira para acá, esto está como que en ruina, mira. Está apuntalado. Es increíble la construcción esa como se encuentra. Estoy leyendo que esto aquí dice que dice grupo operativo. No sé ni siquiera qué pudo haber sido. Aunque de este lado se ve como si fuera un local donde tiraban perlín. Porque, mira, Johnny, si entramos acá podemos ver como que hay pinturas en las paredes. Entonces, hay una pistola. No sé si eso era un centro de entrenamiento. Decía grupo operativo. A lo mejor pertenecía a una unidad militar, no sé. Aquí debió haber en algún momento vivo guardacostas. Sí, puede haber. Sí, exactamente. Me imagino que en la década del 90. Guardacostas. Que fue en el tiempo que las personas emigraron masivamente por estas costas. Incluso yo he escuchado muchos cuentos de acá, de personas que han hecho sus propios marcos. Sí. Y, bueno, se la han ingeniado y han podido salir por estas costas. Ya que después de los callos, eso que vemos ahí, ya lo que hay es mar abierto. Y, bueno, esto, por donde quiera nos encontramos el letrero del grupo operativo. Pero se ven que son construcciones totalmente abandonadas y bastante deterioradas debido al mismo salitre que hay en este sitio. Bueno, ya esto aquí es como las ruinas de lo que fue en algún momento una construcción importante, por decirlo de algún modo. Son ruinas. Todo lo que vemos acá es ruina. Bueno, caminando por la calle principal de aquí de Isabela de Saguas, nos encontramos estas construcciones. Que ya son como viviendas prefabricadas. Johnny, a esto es lo que se le dicen como las viviendas venezolanas, así. Porque, bueno, son planchas de cemento, que digan. ¿Cemento? Y, bueno, se construyen estas casitas que casi todas tienen dos niveles. Sí, sí, dos niveles y es la misma arquitectura. O sea, no es lo mismo. Y, bueno, estamos observando que ya estas construcciones son mucho más modernas. Por supuesto, no serán de hace diez años, pero sí ya hemos bien de este siglo, por decirlo de algún modo. Y, bueno, más adelante continuamos viendo lo que es el malecón. El malecón de acá de Isabela. O sea, que veíamos una parte ahorita por allá atrás. Sin embargo, ya esta es la zona más, o sea, más céntrica cuando uno viene de Saguas. Entramos por aquí más o menos, pues. ¿Por esta parte? Sí, y de este lado está el parquecito, que supongo yo que sea el centro del pueblo. O sea, el lugar más cultural que debe haber acá. Y, bueno, ya este es el parque de Isabela y lo rodean construcciones de todo tipo. Las viviendas preforabricadas, otras viviendas de mampostería y placa, aunque casi todas se parecen. Y también podemos ver a lo lejos algunas que otras viviendas de madera que, por supuesto, deben llevar mucho tiempo aquí. Y, bueno, un parquecito típico de los pueblos de Cuba, con sus banquitos. También vemos que están bastante limpios. Eso es algo que nos llama la atención a nosotros y es que la mayoría de los parques en los pueblos están recogidos y limpios. Sin embargo, en la ciudad, en Santa Clara, en La Habana, hay muchos sitios que lo que tienen es basura en las esquinas. Y, bueno, acá se ve como una especie de tarima, o sea, de espacio cultural, parece. O sea, donde se supone que se deben hacer funciones, puede ser que pongan música. Estamos deduciendo por lo que estamos viendo y a lo lejos vemos... ¿Tienen hasta cadeca? Sí, tienen cadeca. No, esto es un pueblo con las cositas. O sea, es cadeca, tiene... Ahorita vimos bodegas, me dijeron que hay tiendas de MLC. Y, bueno, yo supongo que ahora, como no hay corriente, no debe haber nada prestado servicio. Más que hoy es domingo. Miren esa casa que les decía, que de lejos se veía una casa de madera. Es una vivienda súper antigua de puntal alto y está al lado de una casa de mampostería. O sea, sin embargo, mira, hay una casa de mampostería y viene otra casa más de madera. Que ya tiene... Esta sí tiene un aspecto más como de abandonada, porque la otra que veíamos sí se ve abierta, como que habitada. Y ya para acá, bueno, no sé si esto será un restaurante o algo. ¿Tiene un cine? Sí, sí. No, no, es un pueblo con todo lo que yo, es un pueblo. Es un pueblito que es una lástima que esté tan, o sea, tan abandonado. Un lugar que fue una de las fuentes principales de economía de acá del centro del país, de cuando era la provincia de Las Villas. O sea, este puerto brindaba trabajo a muchas personas de este sitio. Y bueno, ahí dice que eso es una pizzería y supongo que como no hay corriente, no debe estar nada abierto. Ya esto como tal es la parte del pueblo, o sea, donde están residiendo la mayor parte de las personas. Y ya lo que es los canéis y esas cosas han quedado como los negocios. Y bueno, se observa, como esto tiene forma de península, estuve leyendo, o sea, tipo Varadero, Varadero es una península. O sea, por eso es que encontramos mar de los dos lados, o sea, a un lado de la calle hay mar y al otro lado también, porque es una península. Pero ya el puerto no funciona como tal. No, ¿qué puerto? El puerto hace más de como 40 años ya. No, ya. Es un puerto grave en Centroamérica. Sí, sí dicen que es el más cercano a Estados Unidos. A todos, a todos, a todos, a todos. ¿Todo el Calario? Sí. ¿El Calario? Oye, para eso. Qué lástima, ¿eh? Un lugar tan desarrollado en su momento. ¿Usted sabe cuánto, cuánto pobre y feliz sería mi trabajo? Me imagino. Yo soy de Nicaro, donde estaba la primera fábrica de níquel aquí en Cuba. Y cuando la cerraron, se quedaron más de 3.000 personas sin trabajo. Ah, bueno. Imagínense. Me imagino aquí un pueblo que era pesquero, que vivía del puerto. ¿No lo iba a hacer conmigo? Sí, de níquel, Nicaro. Y la cerraron en el 2012. Si venía, vas a ver que parís corzón. Con papo. Yo soy ciudadano español. Sí. Ah, pero tienes posibilidad de viajar. Yo no, con 75 años no voy a pasar conmigo. Sí, pero bueno, hace tiempo hubiera viajado ya. Mira, ahí tiene también una historia, ¿verdad? Sí, sí. El único barco de la Segunda Guerra Mundial que queda en el mundo. En Nicoli. En Nicoli. Bueno, Johnny, ¿qué me dices? Asombrada estoy con saber que hay un barco encallado de la Segunda Guerra Mundial aquí en el puerto de Isabela de Zahua. Quizás la cámara no capte muy bien. No, la cámara, la GoPro, o sea, no tiene un lente que acerca, o sea, tendría que ponerle un lente para que acerque. ¿Puedo poner una imagen, una foto? Voy a ver la foto que tiene, no se define bien porque ustedes saben que el teléfono mío, yo usted lo conoce. Eso es un barco griego. ¿Griego? Sí. Él me estábudo diciendo que era de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es un barco de la modelo Liberti, de la Segunda Guerra Mundial, de vapor a vapor. ¿Un barco a vapor? Sobre los años 40, 45, 42, por ahí. Ese barco era un barco de la flota en Mississippi, en Estados Unidos. Dios. Y de allá vino al puerto a cargar el azúcar refino. Sí, porque aquí en este puerto... Sí, sí, aquí, pero por una avería que tuvo en las calderas, no continuó porque ya su vida útil no... Entonces el importe de la reparación costaba en el seguro más que lo que... Más que hacer un barco nuevo. Más que hacer el barco nuevo, ya no valía la pena. Sí, repararlo. Y entonces se quedó aquí en el puerto. Dicen que esto era conocido como la Venecia de Cuba. Sí, porque esto aquí no existía calle. No. O sea, las casas estaban construidas... En Sanco. Oye, eso. Bueno, como pudieron escuchar, una persona que nos estaba comentando la historia de acá, del barco que está encallado allí, bueno, nos dijo que para esta zona acá se le conoce como la escarbonera, porque bueno, ahí se practicaba, o sea, la producción del carbón era para esa zona. Aquí donde estamos ahora mismo es lo que se conoce como el pueblo ya de Isabela, el pueblito. Ven, las casas, las viviendas. Dice que en el último huracán, que fue el Irma, dice que llegó a estar hasta un metro con 60 centímetros la altura de la penetración del mar en este sitio y que la mayoría de las personas perdieron casi todo. O sea, ese ciclón como tal devastó este lugar. Muchas personas se han trasladado a otras partes del municipio de Isabela, pero la otra mayoría ha querido quedarse, porque bueno, imagínense que este pueblo nacieron, vivieron, han vivido toda su vida y bueno, ya están adaptados a vivir acá. Estamos en el pueblo y donde estuvimos al principio, que le estábamos mostrando la marina, los canes y los restaurantes, eso se le conoce entonces como la punta. Es decir, que ellos tienen el pueblo como que dividido entre sectores, la escarbonera, el pueblo y la punta. Y bueno, ahora vamos a salir al malecón para mostrarles, como les había dicho, lo que fue la aduana de aquí, del puerto de Sagua, una aduana importante, una construcción que se hizo en el año 1929. Y bueno, vamos a esperar a llegar allí para llegar a mostrarles. El mar. El mar. A mí se me gusta el mar, caballero. A mí me gusta el olor a sal. Claro, porque es un asistema pegado al mar. Sí, si tú hubieras nacido aquí en Sagua, tú supieras nadar. Si supieras nadar, yo me hubiera muy ovea. También, ¿eh? Sí. Este es un pueblo abandonado. De hecho, para acá lo que se puede observar es como que la estación de ferrocarril, que se dice que fue una estación bien importante acá en esta zona. De hecho, los trenes iban hasta La Habana, incluso hasta Oriente, y pasaban trenes no solo de pasajeros, sino trenes de carga. Porque recuerden que al estar el puerto ahí, o sea, necesitaban una vía ferroviaria para trasladar muchas de las cosas que desembarcaban acá. Así que, bueno, me están diciendo que ahora hasta las vías están rotas. No nos vamos a acercar mucho. Miren, de acá de lejos, como se observa la estación, todo está como que enyerbado, no se está dando mucho uso. Y dicen que cuando reparan las vías, ya, o sea, el transporte va hasta Sitiecito, que es otro reparto, o Sagua, que es la cabecera municipal de acá. Así que, vamos a seguir observando. Les estoy diciendo que les voy a mostrar la aduana, pero que a ver que estamos llegando a la aduana. Vemos otra cosa y nos desviamos. Pero bueno, la aduana la van a ver ahora mismo enseguida. Bueno, caminando para la aduana, porque ya estamos llegando. Creo que por aquí había un campismo. No sé si serán estas cabañitas o estas casas que se ven aquí. Estoy deduciendo, porque bueno, ya para acá sí se ven que son viviendas normales. Pero bueno, no sé si tendrá que haber esto, si realmente es un campismo a lo que estamos adaptados. Pero bueno, ya de este lado, lo que vemos es como una playita donde las personas vienen a pasar el rato. O sea, aquí están la mayoría de las personas que vinieron con nosotros en el pasadilla. Y bueno, personas que vienen en sus carros, de lugares cercanos acá. Y bueno, esta es como la parte donde se está mallando todo el mundo. Bueno, y esta construcción que vemos al frente es lo que nos dijeron que era como tal la aduana. La aduana que dicen que en su momento fue incluso de dos pisos. Al principio lo que había era una aduana de madera, imagínense. El puerto como tal comienza a funcionar y abrirse al comercio a partir de 1844. Pero no fue hasta 1929 que se realiza lo que suponemos que fue esta construcción. Digo, suponemos, porque nosotros fue lo que nos dijeron y por eso le estamos diciendo que esta debe haber sido la aduana. Que fue mucho más moderna, o sea, era donde se controlaba todo lo que entraba al país. Así que pueden ver que es una construcción antigua en ruina completamente. Que me imagino que debe haber sufrido bastantes huracanes, bastante mal tiempo. Y lo que más ha sufrido es el abandono del sitio. ¿Sí ve que el muelle está destruido? No, ya aquí no queda muelle. Ahora estamos caminando por aquí porque la marea está baja. Sí, dice Johnny que cuando pasamos en la guagua yo venía media dormida, pero él se percató. De que la marea cubría todo esto, pero ya bajó la marea. Así que mene. Así están las ruinas de Isabela de Zagua. Que mira Johnny, es una construcción fuerte. Porque si esto está desde 1929 y que se mantenga así, realmente es impresionante. Hoy en día se roban la mitad del cemento y ninguna construcción queda así. Ya estas planchas son más modernas. Sí, eso lo deben haber restaurado en algún momento, digo yo. Pero bueno, el abandono sí está en este sitio hace ya mucho tiempo. Y se puede observar que aquí hay basura. Sí. Hay muchas cosas. Bueno, ya pudieron ver las ruinas, Johnny. Las ruinas de lo que fue la aduana aquí en el puerto de Isabela, mientras estuvo funcionando. Recuerden que este puerto normalmente ya a partir del año 1959, que cierran las relaciones Cuba-Estados Unidos. Por supuesto, deja de prestar el servicio que prestaba hasta ese momento. Y bueno, todas las construcciones que estaban destinadas a los servicios que prestaba el puerto, comienzan prácticamente a quedar abandonadas y a no prestar ningún servicio. Entonces, por eso están la mayoría en total destrucción, como el pueblo, que se ve bastante abandonado y deteriorado. Otra cosa es que han visto ya gran parte del pueblo que le hemos podido mostrar. Han visto cómo son las estructuras, las construcciones, las casas prefabricadas, las casas más antiguas, de punta al alto, de madera, otras más modernas. Y bueno, creo que llegó la hora de ir a almorzar. ¿Qué tú crees, Jonathan? Es la hora. Bueno, vamos a comprobar si es verdad que los mariscos de aquí son bastante buenos. Nos dieron que abrieron un caney nuevo que se llama El Faro, pero bueno, no lo hemos visto. Y nosotros donde primero veamos algo abierto, vendiendo comida, ahí nos vamos a plantar. Lo bueno que nos decía el guía es que se hace la comida al momento. Sí, exacto. A ver, es bueno porque no te vas a comer algo en mal estado, que te va a intoxicar, pero también es malo porque hay que esperar. Pues la demora, sí. Y yo estoy ahora mismo que veo doble. Así que nada, vamos a ver qué encontramos y ahí les mostraremos lo que comamos. Y bueno, y luego despediremos este video para que ustedes nos digan qué les está pareciendo Isabela de Zagua. La Venecia de Cuba. La Venecia de Cuba. El puerto más importante que hubo en la isla en el siglo XIX. Miren mis ojos, después de nueve horas de pago. Caballero, estoy esforzando aquí la vista para tener los ojos abiertos. Fuimos a un restaurante de esos que están en el agua. ¿Cómo es que se le llama ya? Ranchón. Sí, un ranchón de esos que están en el agua, pero estaba reservado. Y para más adelante hay muchos más. Pero nosotros tenemos un hambre que nos sentamos aquí mismo. Y aquí nos quedamos. Aquí vamos a esperar, ya pedimos. Y bueno, les voy a mostrar la carta para que ustedes vean que todo está súper económico en comparación a los precios que hay en la ciudad. O sea, está mucho más económico. Es un lugar de turismo local y me parecen bien los precios. Vamos a ver cuando probemos la comida. Bueno, miren la carta aquí. O sea, el café 40 pesos. Bueno, las croquetas 380, el esperlán, el cóctel. Yo pedí ahora cóctel de langosta. Y bueno, ustedes lo van a ver. Y pedí arroz con marisco, que también, que vale 650 pesos. Y bueno, el problema es que no hay corriente y entonces muchas cosas están calientes. Y bueno, aunque sea agua fría, así nos van a dar. Ya nos trajeron el cóctel de langosta. Así que yo lo pedí con piña, Johnny sin piña, porque Johnny es alérgico a la piña. No sé si ustedes lo saben. Y bueno, ahí estamos tratando de pasar los videos de un teléfono al otro para poderlo editar. Porque el teléfono de Johnny se hundió. Ponecitos. Se mareó. Y se puso muy lento. Y bueno, vamos a ver si lo puedo editar con el mío, porque ustedes saben que hay que seguir trabajando, aunque estemos trabajando. Estamos trabajando doble. Así que nada, estoy tomando agüita fría y ya esperando el almuerzo. Caballero, ya llegó el almuerzo. Johnny, ¿qué fue esto que pediste aquí? Un costa norte. Un costa norte. Un pescado con relleno con camontas. Ah, es como un pescado empanado relleno. Y pedimos dos arroz con marisco. Caballero, es parecido a una paella. Caballero, pero si nosotros íbamos a ver qué es esa cantidad, no hubiésemos pedido dos. Pues bueno, vamos a ver cómo comemos ahora todo esto. Dios mío, demasiado me parece. Nada más nos falta que no traigan agüita. Miren a Johnny ahí. Listo. Y ahora sí, llegó el agua. Y ya miren, de un buche, miren ya todo lo que bajé. Bueno familia, ahora sí. Ahora sí, estamos. Coronamos. A 241 kilómetros allá del lugar. No hemos salido de aquí. Que a ver, estamos allá en Isabel, en Isabela de Saguas. Isabela de Saguas. Disculpen si no me escuchan bien, se nos agotó la batería del micrófono porque no nos dimos cuenta que lo tuvimos encendido todo el tiempo que estuvimos sin grabar. Y bueno, el receptor se quedó sin batería. El micrófono sí tenía batería, pero el receptor que no lo pagamos se quedó sin batería. Así que nada, miren, queríamos despedir este video. Estamos acá, calculamos una bicicleta acuática. Johnny, ¿cuánto costó la bicicleta? 240 pesos por una hora. Bueno, 240 pesos, somos dos personas por una hora. Ustedes saben que el dólar es 400 pesos, 390. Ahora mismo tiene un sub y baja que nadie entiende. Pero bueno, saquen la cuenta, estamos hablando que sería unos 60 centavos en dólares. No me parece caro. Y bueno, es una opción, estamos cogiendo buen sol. Caballeros, espero que les haya gustado este videíto, muy diferente. Aquí yo tengo más miedo a que se me caiga la cámara, a que me caiga yo. Yo me puedo caer, yo me puedo caer, pero la cámara no. Entonces, nada, espero que les haya gustado este videíto. Díganme qué les pareció conocer el pueblo de Isabela de Saguas, conocer la historia de este puerto, conocer la gente que se ve que son muy amables y les gusta contar la historia de este lugar. Y bueno, conocer este sitio que es La Marina. Johnny ahora ha dado pausa, parece que se cansó. Johnny, tienes que seguir porque nos quedan 241. No, caballeros, pero bueno, ya saben, este era el puerto, o sea, la ubicación geográfica más cercana que hay a los Estados Unidos. Y bueno, nada, yo soy Cari Sánchez y hasta ahora no te has suscrito. Espero que me estés escuchando porque estoy sin micrófono. Por favor, suscríbete, regálame un like, déjame un comentario y dime qué te pareció este video. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.